A-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E No hay mantequilla, ni más cocoa, y en la despensa se acabó el jugo, no queda Coca-Cola, ni cheesecake de presta, ya no hay mayonesa. Y el pan está duro, trago saliva, y ¿qué hago ahora? Compro en la tienda, o me hago el rubro, y desde que no se joda, y me voy después a comer una hamburguesa, y boto el pan duro. Me puedo cambiar, al ir a comprar, cerca hay un plaza, vea, me compro un pan o dos, pero si llevo dos, mejor me llevo una docena, y también comprar algo pa' tomar mi garganta, esta espera, y se acaba el problema, son todo resuelto, pero la flojera. No hay mantequilla, ni más cocoa, y en la despensa se acabó el jugo, no queda Coca-Cola.